pues que transabanduchis gamer yo soy dracon y vamos a darle este rincón del gamer en esta emisión y está conmigo me queridísimo poder latino como estás poder latino busque transabandita gamer pues aquí andamos una vez más yo soy poder latino de inicio así de aquí la madre es así la tabla pero bueno aquí andamos una vez más le cueste a quien le cueste le pesa quien le pese le agrada quien le agrade me vale tres hectáreas de camoto y aquí estamos y por hoy nadie lo puede remediar así que pues vamos a darle bienvenidos a todos vamos a ver este tema y pues a ver que que tenemos por ahí pues hoy vamos a hablar de un tema importante interesantísimo que es pues la historia de me for speed se ha venido a menos se ha venido a más unos viejos lobos de mar les hablaremos de este título que nos ha encantado durante años que hay entregas buenas entregas malas pero eso ya hablaremos en este vídeo y aquí chicos y chicas iniciamos vamos a hablar de este juegazo o esta saga de juegos que es de la compañía y electronic arts que ya es un viejo lobo de mar en los videojuegos una de las pocas grandes empresas que ha perdurado en toda la historia de los viejos que debíamos de hacer un rincón poder latino para que lo exhala ahí a la mano cuáles son las empresas que han durado más en la industria de los juegos que han sobrevivido después de tantos años entonces electronic arts se ha dedicado a varios géneros de juegos y entre ellos su gran ópera prima en algún momento sin duda fueron los carros de carreras y en particular me for speed en este caso tenemos esta franquicia de mis por espíritu ni por espíritu que bueno yo al menos yo la conocí creo que mi primer título fue en la playstation de un amigo que creo que tenemos en común poder latino que fue el chiva y nos hizo el favor de presentarnos este juego que se llamaba hot pursuit si no mal recuerdo entonces ahí lo conocí que era posiblemente por los gráficos de la playstation la primera playstation sentí que era un juego muy cuadrado se veían los gráficos muy cuadrados muy este muy escuetos en hacer juego muy vaya sin ambiciones de llegar a ser lo que es hoy en día no lo jugué me gustó la temática de la persecución de las patrullas las carreras o las carreteras se nacían muy muy rectas no había tantas curvas entonces fue un juego que lo vi en primer plano ahí lo conocí en la playstation y pues la verdad no me gustó tanto ya después años más adelante no tantos lo conocimos en la playstation creo que fue el hot pursuit 2 y con los gráficos bastante buenos para su época bastante decentes y pues alguien fuera fueron título tras título grandes entregas que ya iremos a mencionando ya van platicando en este rincón del dinero pero sin lugar a dudas así conocí mi for speed y pues bueno no no pensé que fuera llegar a tantas entregas de esta franquicia y tú me quedo poder latino como conociste este título de un for speed fíjate que corría el año de 1990 no no recuerdo el pinche año exactamente pero sí sé que el pinche juego salió en 1994 y estoy hablando de need for speed 2 hot pursuit o hot pursuit 2 es en específico yo lo conocí en la pc con irán es uno de los gráficos y me dejaron pendejo para esa época si recuerdo los gráficos que manejaba la playstation y si eran muy pixeleados muy cuadrados como bien lo dices no recuerdo el for speed ahí la verdad no lo recuerdo pero si recuerdo los juegos de la época por ejemplo sobre esa línea de carros estaba driver gran turismo no sé si ya estaba creo que sí ya se veía todavía hace medio pixeleado este pero no llegué que yo ahorita que me acuerden no 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 estoy seguro de haber visto el for speed en la play o de haberlo jugado como tú yo conocí el for speed en la pc y fue el hot pursuit 2 este y si estaba muy cabrón en los gráficos y me me encantó yo creo que ese fue el el juego que más me ha encantado sobre ese rubro de carreras en los suburbios o como porque no es un circuito está de acuerdo como los demás de fórmula 1 gran turismo sabes es afuera no en la calle esté pegándole a forza pero bueno ese ya vino después me encantó porque era una especie de mundo abierto como que era marcialismo no eran carreras en la calle etcétera 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 pues obviamente te topabas ahí con con los policías tenía varias modalidades si me acuerdo tenías la opción de por ejemplo jugar contra la máquina el típico policías y ladrones bueno ladrones de ser perseguido por un policía o policías o ser tú el policía tenías el típico circuito de correr cierto número de vueltas contra x número de participantes y pues así con o sin policías estaba esas dos modalidades y en fin este o el típico mundo abierto que pues no era como que bueno no mundo abierto sino avanzabas en tu mapita en tu circuito y y nada no no pasaba más allá simplemente que era como que explorar el 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 mapita y ahí fue con donde a mí me enamoró es pinche juego de no por después fue el primero que probé y quedé enamorado de ahí pues bueno ya no supe que otros juegos sobre la misma línea salieron pero ya el salto ya fue muy cabrón y pues más me en culé no es que déjame decirte que aquí falta aclarar una situación si salieron en el año de mil novecientos noventa y cinco noventa y cuatro por ahí así los juegos de ni for speed pero así se llamaban ni for speed o el primero de incluso el primero se llamaba de ni fit por speed o sea el la necesidad de correr por por la velocidad no entonces nosotros ya lo conocimos años más acá con gráficos mejorados después de varias entregas de lo que fue ni for speed 3 ni for speed y hay este y otros más lo conocimos hasta cuando fue las entregas del hot por suite que fue ahí un una catapulta para la franquicia y para la compañía de tonic hearts de de este juego no creo que hot por suite ha sido uno de los mejores juegos lanzados de alguna manera y presentados en esta con en estas consolas no en cualquier plataforma que se haya presentado como si estuvo que siempre ha sido de hay que mencionarlo y honor a quien honor merece siempre ha sido fiel a la plataforma de windows no en este caso de pc y bueno salió el port para playstation así se vinieron siguiendo los años no recuerdo la verdad que no recuerdo si lo jugamos en el link cast porque ya fue un poquito más para acá y la verdad es que los desconozco jugamos sitios de carrera pero no recuerdo haber ahí probado ni for speed y menos de la entrega los necesitos clavamos y creo que ahí tenemos que hablar un poquito más es la parte de los ni for speed cuando salieron después de los ni for speed salieron los hot por suite obviamente salieron los underground no que fue a la par cuando salieron esas películas de rápidos y furiosos y ya tenías que tuñar el carro con luces de meón con pegatinas carros más con alerones más presentables no más no tanto deportivos sin un carro de calle pero que llevara una temática más acá este de aquella temática de rápidos y furiosos entonces salieron estas dos entregas que fue ni for speed underground y underground 2 que la verdad para mí para mí jugar con un golf con un jetta y carros más avanzados obviamente más más premium de velocidad fueron la verdad que los mejores de títulos de carreras que había probado en mi vida y que la verdad me dejaron fascinado me dejaron encantados los ni for speed underground y la verdad que es la historia siguiendo era buena creo que iba a la par del juego san era fantástica te iban llevando bien te iban diciendo que eras un policía encubierto al estilo de los rápidos y furiosos y eso me encantó mucho en esta entrega de mi for speed underground que llevó muy bien esta compañía de electrónicas obviamente basados en la idea de los rápidos y furiosos no sé tú cómo viste esas dos entregas que para mí fueron han sido hasta la fecha de las mejores citas pues sí fíjate que estaba yo ahorita haciendo memoria y si conocí el primero fuese el hot por suite 2 que era lo que ya había comentado de hecho hasta había un mapa donde pasaba un tren que me encantaba porque tú podías los carros que venían de la manejados o conducidos por la por la máquina por la pc los podías empujar chocar y empujar a las pinches vías del tren se los llevaba a su madre y bueno ahí ya seamos un desmadre el siguiente no lo recuerdo que creo que es el tres y ahí ya era más de más de carreras más enfocado porque no había policías pero me gustaba mucho porque había un carro que a mí me encantaba me encule con él que era el mclaren f1 estaba el índigo estaba este creo que también el lamborghini el murciélago creo que no la murciélago que estaba en anterior no el diablo el lamborghini el diablo estaba en el anterior aquí conoce el lamborghini murciélago y mencule este en fin obviamente los gráficos para esa época estaban pasables no como bien lo dices electronic art siempre como que le dio más privilegios a a la pc yo creo que era porque podía des desplayarse más obviamente por los requerimientos explotaba más su calidad que con las consolas cuando saltamos que era lo que yo comentaba hace rato que cuando salte ya al underground pues el pinche salto fue abismal porque estabas con unos grafiquitos y llegas al underground que hace unos pinches graficotes bien cabrones este con texturas muchísimo mejor la física estaba todavía mejor este la jugabilidad era más cabrona fue un pinche boom y la el plus era de que pues tenías o como fue el boom las películas estas de bueno la primera y segunda entrega de rápidos y rápidos y furiosos este puse así como que chinga su madre aquí nos agarramos y ya tenías la opción de de hecho yo 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 fue el primer juego que probé con el famosísimo nitro o el tanque este que podías incorporar y eso en el modo historia no lo tenías de inmediato tenías que conseguir ya se comprar lo tienes que equipar tu carro para poder mejorar y seguir avanzando en las en las carreras o sea no era así de que chinga su madre ya tengo lo mejor y instaló todo no 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 tenías que ir gradualmente para tuñar lo y para conseguir las mejoras tanto de tu motor como el frenado como de todo para ir mejorando en tu en tu carrera y obviamente seguir avanzando en el no lo del nitro ya venía desde el hotport 2 y ya venía por eso ya había nitro a lo mejor estoy confiando porque lo podías instalar porque hiciera el de inicio no lo tenías no tenías que instalarlo exactamente ahí tienes que comprarlo y ese desmadre entonces se jugaban los hotport ya estaban los prediseñados no les cambiabas nada se llamaba turbo si es cierto y lo que le agregabas aquí al underground muy bien recordada esa es que tú personalizaba es tu carro pero no solamente la parte visual sino también en la parte mecánica no la parte de los frenos el motor las válvulas al puro estilo de la película y eso en un momento también te hacen que le metieras el nitro no para darle más ponche que era el turbo y aparte del mito no entonces este por ejemplo el turbo es ese que vas este va aumentando conforme vas avanzando haciendo el rebufo que es cuando vas atrás de un carro o vas en sentido contrario y lo vas apretando y te aceleró un poco más pero acuérdate que el metro la activa vas y el carro se iba volando no y había veces que chocabas porque era ya no lo podías tener el mito era de que lo activa vas y hasta que se acabara no entonces es la gran diferencia entre los hot sports y los underground y la verdad es que eso de irse adaptando estas mecánicas estos habitamientos mejor estas mejoras a los carros a veces parecía híjole un poquito fuera del irreal lo voy a decir voy a decir este comentario por el por el cual tú competías un ferrari a lo mejor con un este un jetta que era de los que ve ahí en el juego y le ganabas al ferrari con el jetta obviamente el jetta con sus mejoras y el ferrari un ferrari normal básico no algo que pues a lo mejor parecía parecería increíble o parece increíble para nosotros no pero así sucedía en el me for speed en el underground y underground 2 que la verdad las dos entregas fueron buenas ahí salió una chica también en la portada no te acuerdas del 2 este que salió en un programa de televisión ese nombre de esa chica me acuerdo que esto hay la chica y bueno me encantaba también porque esta chica salió en un programa de de playas que anunciaba playas algo así y pues salió en este juego pues todos fascinados con este con este título no en el underground 2 de ahí ya salió un juego que no estuvo mal para mí no estuvo mal pero fue como que pan con lo mismo ya la gente como que empezó a hacerse un ladito que fue el más guante no que era el ya ves un policía encubierto y vas por el mero mero y al final te enfrentas con él la verdad un buen juego buenas mecánicas en las carreras ya se metía más en la parte de la ciudad que ya venía arrastrándolo en el underground pero esto un poquito más no con tráfico más pesado este pegándole un poquito más a vas a competir pero con con más obstáculos no en la parte de la historia pues se quedó en la misma temática que terminamos manejando en el en los underground y la verdad es que fue un título que fue bueno pero yo siento para mí para mí quedó debajo de los underground el más guante es que como que quisieron cambiarlo no sé extrañamente no o sea no no sé cómo que qué línea quisieron qué vertiente quisieron tomar y valió madres no porque no fue como que lo ideal como a lo mejor hicieron probar algo nuevo ya hicimos esto vamos a hacer lo contrario y valió madres no este pero bueno y también sabes que estaba recordando que en el en los hot por su y de los primeros en los carros no solamente era como que seleccionaba su carro ya sino te contaban la historia también sabes opción en lo que estabas así meditando se lo dijiste o no estaba la voz de fondo la famosísima voz de fondo de de los nat for speed de la vieja que te contaba este carro fue fabricado por tal pendejo y te contaba toda la puta historia no eso me encantaba a mí de meterme a ver quién chingado aunque no conocía a ese pendejo no pero pues este ahí te contaba cómo cómo fue que llegaron a construir ese carro la chingada o sea también era como que algo educativo por así llamarlo no nada más era de que pues ahí está el pinche carro está el pinche juego ya su desmadre si no tenían esa esa vertiente en el caso ya de eso se perdí se mermo ya sea ya valió madres ya era ya más correr por correr policías y ladrones y la chingada en el most wanted pues sí fue como que todos a lo mejor llegamos a pensar que íbamos a hacer una modalidad mejorada y a lo mejor electrónica también lo pensó pero pues no sabía fue así como que hay otra vez hay otras ok no pues guau porque pues realmente ahí sí ya ya no fue tan cabrón ahí sí se cayó mucho este la lo que fue la 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 saga de esta de estos de estos juegos pero creo que remontaron sacaron otro pero no recuerdo el pseudónimo que le pusieron en el segundo nombre y creo que hoy ya fueron los remakes ya no me acuerdo el carbono en mi fue el escrito carbono carbono ándale ese sí ya fue como que medio remontaron un poquito si es cierto sí ese sí ya estuvo más o menos si de hecho fueron dos entregas del carbono no en este caso el otro fue carbono aún de de city pero tuvieron un problema los de electrónica no sé si te acuerdas que ya venían arrastrando igual las películas de rápidos y furiosos en el cual pues ya era un boom mandar con los carros las pegatinas las cocomanías de los híbridos este polarizados polarizados entonces los luces los paros no cuando empezaron a cambiar los faros de neón y toda esa situación se vieron involucrados en grandes conflictos en eeuu que prohibieron que hubiera carros con esas características número 1 y número 2 que hubiera juegos o películas que tuvieran que incitaran a que el público optara por estas características entonces qué sucedió aquí fue un vuelte golpe que creo yo para la franquicia de mi for speed porque tuvo que hacer estos juegos como que más deportivos y se por el lado más deportivos en carreteras ya no tanto en ciudad no sé si se recordarán de a juegos como uniforme por street o este shift undercover undercover esos títulos que arrastró como cinco títulos o seis títulos de la franquicia en la cual eran carreras ya sin carros ya sin mejoras ya eran carros deportivos no entonces era como si estuviéramos jugando un gran turismo si estuviéramos jugando un este hay como se llama el de el de xbox un forza un forza entonces se volvieron aburrido de estas entregas y monótonas lo cual pues hizo que la franquicia decayera mucho ya no tuviera tanta atracción o atractivo para los usuarios y la verdad es que también nosotros tanto poder como yo abandonamos varios títulos de ese de en esta época porque ya no eran juegos que conocíamos cuando como los underground que para nosotros y el hot pursuit fueron la parte más alta de la franquicia no y bueno pues ya por ahí del 2010 sacaron otra vez el hot pursuit no como un título basado en la primera franquicia en la primera entrega como pues no sé decir si fue más de remasterización como que reiniciándose después de estos fracasos que sacaron y con las persecuciones que ellos pensaron que era lo que le daba pues de alguna manera presencia un buen juego una buena entrega tan tan es así que ya salió ahorita un remasterizado que está muy bueno lo estamos jugando hoy en día poder latino y un servidor y bueno de ahí se nos vinieron abajo definitivamente se nos vinieron abajo sacaron mi four speed un lashes con el fin for speed rom otra vez el modo guante muy basura por cierto rivas que fue una entrega medianona no sé si llegaste a probar alguno de estos que pido poder y es no el de ni for speed no limits y todos todos la verdad para mí y para mí mi opinión fueron todos navassofia hasta que sacaron mi for speed como que el reinicio de la franquicia yo lo pude jugar en aquella ocasión en el playstation 4 un juego que la verdad regresó a las raíces de los underground carreras callejeras con gente con carros urbanizados ya habían quitado esas leyes con algunos no tan tan variado como los underground pero con algunos agregados al carro que mejoras visuales pero la verdad es que algo que le reparteaba a la gente que no entendieron los electrónicas es que era como ya estaba de boga el juego en online pues esas competencias y podría llegar cualquier otro tipo porque jugabas online sin sin interactuar con un jugador por ejemplo yo estoy jugando en el modo carrera y llegaba a poderse conectaba en el mismo servidor que yo me veía compitiendo en mi modo carrera y él no podría estar chocando fácilmente mi carrera para que no pasara yo esa misión entonces se volvía tan agobiante esta parte del juego que mucha gente lo terminó odiando no ya había muchos estroles por decirlo así que se metían al juego al modo en línea nada más para fastidiar las carreras de otros y ya se ya no estaba tan chido entonces fue un título que pasó desaparecido porque no era malo por esta implementación hizo que el juego fuera olvidado rápidamente por por los jugadores no y ya por una simple y fue una mala idea mal ejecutada porque la idea era buena no de estar ahí conviviendo en el mapa contra todos los cabrones conocidos o no conocidos pero ya el que te puede interrumpir dentro de una competición ya valía madre será a lo mejor hubieran puesto así como que un bloqueo no de que sabes que ahorita no sé chingando está en competición ya cuando se termina y ahora sí ya este me está chingando yo creo que o puntos de encuentro no donde va a haber carreras y tienes que unirte no sé un horario de lo mejor igual específico no sé dentro del juego para competir con otros corredores podría haber sido por la típica como hot pursuit que también había patrullas en este título pero este que a lo mejor fuera una patrulla que te estuviera a lo mejor si dentro de la historia se fastidiera la carrera ahí sí puede aplicar pero nada más por 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 ser pues nada va y bueno ya después entregaron salieron dos entregas no malas pero tampoco no buenas que fueron el payback y que era de correr de un de un extremo de eeuu hasta el otro extremo porque tenías que ir compitiendo llevar un paquete por ser el pago por por ir entonces tener una historia que la verdad fue buena las carreteras fueron buenas porque fueron adaptadas al mapa de las carreteras estados unidos pero pues no sé este pasado se percibieron y ya por último tenemos este me for speed hit que esta tina ya lo probaste poder cómo lo viste me for speed hit lo sentí muy copia de los hot pursuit o sea como lo que veníamos comentando este van con lo mismo no sentí gran diferencia honestamente de hecho hasta la jugabilidad se siente extraña la física igual se siente extraña y hasta me atrevo a decir de que se vuelve un poquito ligeramente más fácil porque la física como que la eliminaron un poco sano no por completo pero si se siente que que no hace los mismos derrapes o los mismos movimientos que que en los otros juegos que era lo que también nos atraía cabe mencionar eso que los juegos que que trajo por la época de los hot pursuit en adelante su física era más cabrona de hecho hasta este electronic art se jactaba de eso de que habían hecho estudios y la chingada para cuando el frenado y los derrapes y la verga ellos se jactaban mucho de eso y si lo no estábamos al momento de jugarlo pero en este caso pues desapareció rotundamente eso porque pues ni el modo esta historia la jugabilidad no no sé no 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 fue algo que a mí me llamaba la atención y fue cuando me quedé de pues si me das a elegir entre el hot pursuit a esto no voy al al hot pursuit pues de que mandé a pelar rabanillos al al hit y me quedé con el hot pursuit el remasterizado de mente así es ese es el título que pues último que salió en este 2020 la última entrega de ni for the speed y de electrónicas en esta franquicia que la dijo después de todo lo que hemos visto creo que de hace 10 años creo que es una de las mejores entregas no ni for the speed este hot pursuit remasterizado y pues porque hacemos todo el rincón del gamer y ya para cerrar creo que coincidimos en la misma opinión mi querido poder me gustaría saber si es así o si no es así estos argumentos creo que es justo y válido que si sacaron un hot pursuit estaría interesante que sacaran un remake no un remasterizado un remake de aquellas entregas fabulosas que fueron ni for the speed on the round 1 y 2 o inclusive hasta unos guantes que ya parece mi poder latino si de hecho lo que tiene que comentar como que parece que que ahorita que sacaron los los este los remakes los remasterizados como que quieren otra vez dar la vuelta no ya 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 no pudimos este crear más este innovar pues ahora sacamos desde el principio damos la vuelta otra vez no en este caso yo creo que sí 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 valdría la pena muy bien un underground pero no sé ahí me quedaría con la duda si el mosgusten valdría la pena a lo mejor el el y cuando se nos fue cual del cover con el cover no había otro se me fue se me olvidó pero este carbono carbono sí exactamente carbono ahí sí yo creo que sí valdría la pena al menos para mí eso es el underground y el carbono estarían muy 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 chingones este que estuvieran ya nuevamente con los gráficos de ahora sea otro pedo otro pedo que definitivamente sí creo que son los útulos que esperamos y la vez que es una franquicia que se niega a morir aparte a pesar de los fracasos que ha tenido y que ha tenido adiós sinceramente y pues la verdad es que los que somos amantes de los ojos de carreras como un servidor y poder latino nos podríamos dejar pasar este rincón del game como haciendo esta remembranza de los juegos es meternos a uno por uno y estar los de ella explicando es sería muy engorroso y muchísimo muy tardados y que ya nos tardamos con esta y remembranza imagínense hasta la descripción de cada uno fueron sus opiniones generales y bueno pues esperando un mi for speed yo para mí en mi particular punto de vista será un remake de lo que sería el mi for speed on the round 1 y 2 que fueron bastante buenos y pues bueno vamos a despedirnos de este rincón no salió mi madre ahí está allí es no pues ya sabes no también cállatelo no crítico vamos a la próxima vanita salen pues yo soy dracón recuerda darle like suscribirte y anotar anotar no activar la campanita notificaciones y para que no nos dé like a la hora de jugar yo soy dracón y nos vemos hasta la próxima saben que chavos felices felices juegos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y y y y y y